¡Suscríbete! ¡No tenéis huevos a lo que pasa aquí! ¡No tenéis huevos! ¿No hay huevos? ¿Quién no hay huevos? ¡Está loco! ¡A ver si no hay huevos! ¡No lo está bien! ¡Son trinero! ¡Drogata! ¡Esa tú tiene familia! ¡No entiendes de soledad! ¡Necesitaba cariño con verdadera ansiedad! ¿Cómo estás? Algo ha asustado. ¿Tú opinas? ¿A qué el mundo ha pasado ya? Ponte en la fila. ¡Suscríbete!